La gloria sea para nuestro Dios, Dios los bendiga Gloria al Señor, Dios los bendiga hermanos Ahí sentadito por favor, sentadito Santiago capítulo 3 versículo 11 Santiago capítulo 3 versículo 11 Una fuente doble, dígalo conmigo Una fuente doble Mi amado hermano, hoy que se celebre amistad, amor, cariño Reconcilios, cortones, desilusiones y un montón de cosas También Dios quiere hablarnos a nuestro corazón Porque todos los problemas de nuestra vida no solo radican en nuestra mente Radican en lo profundo de nuestro corazón Y esta es una de las porciones bastante fuertes de la carta de Santiago Medio hermano de nuestro Señor Hice una de las cartas muy duras porque le dice las cosas tal cual son Y dice Santiago capítulo 3 versículos 11 y 12 Lo tiene conmigo iglesia Y dice acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga Hermanos míos puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos Así también ninguna fuente puede dar agua salada Padre te damos gracias por esa hora Gracias por esos enormes y preciosos testimonios Gracias por tu palabra que ha sido predicada durante todo este día En tu iglesia y en las calles Oramos Señor porque nos ayudes a tener claro Que es lo que deseas de nuestro corazón para contigo Bendicenos Señor en Cristo Jesús y la iglesia Dice La palabra fuente me llamaba la atención a mi en cuanto a esa porción de Santiago El capítulo 3 contextualmente lo que les está hablando es de la lengua Y es bien interesante mi amado hermano Que en todo el capítulo 3 el apóstol Santiago dice Que hay hombres fuertes pero que nadie puede retener la lengua Sabe usted que la lengua nunca se está quieta mi hermano Usted está en el con el odontólogo Lo tiene con la boca así a apertura Y está platicando usted verdad con el odontólogo Y usted medio platica porque el odontólogo Y que tal como está Porque no se puede Más cuando le ponen anestesia Como que Bad Bunny Pero la lengua nunca se está quieta Nunca le han dicho mira comer de un lado Y usted está comiendo Ay me mordí la lengua ¿Por qué se mordió la lengua? Porque nunca se está quieta Y la lengua mi amado hermano A lo que está hablando el apóstol Santiago en esta porción Hace referencia Perdóneme No al músculo Santiago no está hablando del músculo que tenemos en la boca Del órgano que tenemos en la boca Santiago está hablando de las cosas que salen de lo más profundo De nuestro corazón Y usted dirá pastor pero es un viernes de fe Es un viernes para hablar de la fe en el Señor De seguir adelante hermano Eso no lo tenga duda ¿Qué más muestra de fe quiere del hermano que Dios le sanó Con ese problema en sus riñones y sigue vivo? Y para que nos quede todavía más una lección El hermano de nuestra querida hermana de Guatemala República de Guatemala Dios le dio su milagro Y le viene a decir a usted y a mí Los favores inmensos que Dios hace Esa bendición de nuestra hermana con su hijo Esa bendición de Dios obrando con poder Pero ¿Por qué no sucede en todas nuestras vidas? ¿Por qué este día no hemos gozado un buen día De la presencia de Dios, del amor de Dios Sino que ¡Ay! Ya van a gastar pisto El pisto que no tienen ¿Para qué? Mira lo que me dieron un par de chocolates Dios guarde A mí nada me cae, nada Y todavía usted se enoja porque a su hijo le dijeron Mira hay que traer dos dólares ¿Y para qué dos dólares? Para que comamos juntos Dios guarde Si aquí hay frijoles Para llevarte frijoles Que eso coman Mamá O sea Quiero comprarle algo A mi querida Tu querida Tu querida Trabajar Si no trabajar no va a tener nada Mira vamos a ir a celebrar el amor A mi Celebrar Es que celebramos el que vos Si es del diablo Es del diablo El amor no es del diablo Dios es amor Y aquel que conoce a Dios Tiene el amor Y emana Su amor Se lo va a dar Dese lo que es para él Gloria al Señor Pero de una fuente Dice la escritura No pueden producir Dos aguas No se puede Mi hermano Es incongruente Usted no puede Usted no puede Tomar a un pez Porque cuando se saca Del agua Es pescado Hermano Usted no puede Tomar un pez De agua dulce Y meterlo Al agua salada Va a morir Es incongruente Es incongruente Que usted y yo Lleguemos Al oasis Al chorro De la casa Y abramos el chorro Y esperemos Que nos caiga Agua de sabores No puede Así de nuestro corazón No pueden salir Cosas que no sean Lo que Dios Ha puesto Y su respuesta Su milagro Su bendición Su manera En la que Dios Va a obrar Sobre su vida Es hasta que Dios Y usted Sanen su corazón Nos contaba Nuestro pastor General En una reunión Que tuvimos El día de ayer Si no me equivoco De un hermano De un señor judío Que contaba Que su hijo Recién se había casado Y no había podido Tener hijos Y una matriz Estéril Desde la época Bíblica Es una dificultad Mi hermano Hasta denominada Como una maldición Y él no entendía El porqué Y de repente Empezó a hacer Descendencia Nuestro pastor Esa referencia De que habré hecho Que habrá pasado Y se acordó Que cuando él era joven Y estaba estudiando En una equis ciudad Había molestado A una muchacha Junto con sus demás Compañeros Lo que nosotros Conocemos como Bullying Que siempre ha existido Mi hermano Y se puso a pensar ¿Será Que por eso Mi hijo No puede Tener su descendencia? Y tuvo que Trasladarse Hasta esa ciudad Llegó a la ciudad Y contactó A una familiar De ella De esa muchacha Llegó a la ciudad Y le dijo Mire Vengo a buscar A fulanita Para que la está buscando Si usted ya está grande Ya hizo su vida ¿Qué le interesa De ella? No le dice Es que cuando yo fui joven Fui muy malo Con ella La maltraté mucho Y creo que no es correcto Y vengo a pedirle Perdón Después de añales Y le dicen Lo sentimos Ella se suicidó No soportó la burla No soportó la carga No soportó los problemas En ese momento Ese hombre judío Religioso Lleno de conocimiento Escritural Dijo Bueno Si no pude hacerlo Con ella Voy a hacerlo con usted Le pido perdón Y le diré una cosa Dijo el Señor Mientras yo siga viviendo Usted no le va a faltar nada Cuando ese hombre Hizo las pases Con esa familia Que había lastimado Con esa persona Que había dañado Con ese círculo familiar Que había lastimado Le llama a su hijo Y le dice Papá Vas a ser abuelo ¿Qué son las cosas Que andamos guardando En el corazón Que no nos permiten Ver la gloria perfecta De Dios Mi hermano Recuerdo hace Un par de años atrás Yo estaba en el programa De las ocho de la noche Acá en la radio Que hoy lo tienen Nuestros hermanos De Jeva al aire Y estaba predicando En un culto de milagros Precisamente Yo había tenido Un malentendido Con alguien Y yo predicando Y creámosle a Dios Dios es bueno Dios nos ama Hay que perdonar Hay que hacerlo esto Y cuando yo iba Subiendo a predicar Dios me dijo Cuando veas A esa persona Y nomás la veas Tienes que pedirle Perdón Oh si, si señor La típica Respuesta religiosa Si señor Lo voy a hacer Lo voy a hacer Lo voy a hacer Hermano Yo bajo de acá A 7.30 Que termina nuestro culto Acá está acostado La radio Donde están construyendo Y en lo que yo Iba saliendo Mi hermano Venía bajando Esa persona Y me dijo El señor Ve y pídele perdón Después Después del programa Voy a atrasarme Hermano Entré a la radio Y Dios no me dio paz Y a la persona Le dije Me permite unos minutos Si claro Claro que si Porque cuando uno Es pastor Usted es muy respetuoso Si pastor Claro que si Y salí Y le dije yo Hermano Yo quiero pedirle Perdón a usted Se me queda viendo Pastor Si yo he obrado mal He hablado mal He pensado mal He actuado de esta De esta De esta otra manera Yo quiero pedirle perdón ¿Sabe qué sentí en mi corazón? Paz ¿Sabe por qué muchas veces Usted y yo Nos sentimos que la oración No llega al señor Que todos ministran Que todos lloran Que reciben el milagro Que reciben la respuesta Pero nosotros no Y es porque nuestro corazón Sigue cargado Es que pastor Si usted conociera Lo que me hizo Esta servidora Si usted conociera Lo que hizo Este servidor Si es que mire No puedo pastor Es que ese hombre Lastimó mi vida Me destrozó Se burló de mí Mi esposo Mi esposa Fue infiel Me lastimó No puedo Lee conmigo otra vez Santiago capítulo 3 11 ¿Acaso alguna fuente Hecha por una misma abertura ¿Qué dice mi hermano? Vea conmigo el versículo 7 Por favor Porque toda naturaleza De bestias y de aves De serpientes De seres del mar Se doma Y ha sido domada Por la naturaleza humana Dice Santiago Los animales Pues los hombres Los han domesticado Y lo pueden controlar Versículo número 8 Mi hermano Pero léalo por favor Con intención ¿Sí? Pero ningún hombre Puede domar Ahora Fíjese esto Con todo el respeto Hermanitas lindas Yo le amo mucho En el Señor Le quiero mucho En el Señor No se me va a enojar Por lo que voy a decir ¿Sí? Pero que no dicen Que las mujeres Son las que no controlan La lengua Ya viste Hay baesas ¿Cómo estás? Bien ¿Y usted? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Pero un hombre Dice No domina su lengua Claro Aquí están Ambos géneros ¿Verdad? Pero Un hombre Que no controla Su lengua ¿Será que por esas Palabras que Proferimos a nuestros hijos A nuestras esposas Querido hermano Dios no te ha dado Todavía tu empleo? ¿Aló? ¿Será que esa respuesta De los papeles migratorios Tanto dentro o fuera De nuestro país No ha llegado Porque De nuestro corazón Están saliendo muchas cosas Lo primero que debemos De analizar Mi hermano Hermano Hoy Es que si estamos Dando el amor De Dios Y siendo las primeras Personas a las que Le tenemos que dar A nuestra familia Pastor José Luis Le decía Abraza el que tiene A su lado Ora por el que Tiene a su lado Y uno Ven a tele Abráza Es como cuando Dame la mano Querido hermano Y uno Como que es peaje Va levantando la mano Por un lado Y por otro Ay Y que no vaya a venir La que le cae mal Verde hermana Cuando viene Ay perdón Voy a saludar Pero me quedas Que se vaya Que se vaya Desgraciada Aló Y lo más difícil Es que ni entre esposos Se saludan Ahí está Ni en iglesia Ni en la casa Basta Ya tres hermanos Es profecía Ya es profecía Sobre toda Cosa guardada Que debe guardar Mi hermano Porque de él Pero algunos No estamos emanando Vida Estamos emanando Muerte Sabe mi hermano Esta última navidad Por fin gocé La navidad Yo veía A nuestro pastor Banimoso Y que la navidad Y todos los demás Pastores animados La navidad La navidad Y yo la navidad Que Si es que Es como aquellos Que nos agarran La locura Vas a cumplir años Yo ya no cumplo años Y por qué Porque eso no me gusta Y se le arruinan Los zapatos Ay chica Me arruinan Pero como no quería Nada Se le arruinó La falda Verde hermana Pero como no quería Nada No salió a comer Verde hermana Pero como No quería nada No gracias Queremos un milagro Limpiemos nuestro corazón Para que sea Dios El que reine Se lo va a dar Tese lo que es para él Y dice el 8 Pero ningún hombre Puede dominar El que mi hermano La lengua Que ese no es un mal Que no puede ser refrenado Lleno de que mi hermano Y difícil Vea el 9 Por favor Con ella ¿Qué hacemos? Bendecimos al Dios Y Padre Y con ella ¿Qué pasa mi hermano? ¿Se acuerda que el corito ¿Cómo puedes tú orar? Tunga 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 Enojado Con tu hermano Y le queda Y le queda viendo Y le queda viendo el de la pared Y dice Dios No escucha su oración Ah verdad Verdad Porque el de la pared Se la tira ¿Sí o no? ¿Está conmigo o no está conmigo? De nada me va a servir a mí Venir acá Y que levantemos la mano Y hagamos esto Si mi corazón No está recto Para con Dios Porque un corazón Contrito y humillado Jamás es despreciado Por nuestro Señor Por lo que busca Nuestro Señor Gloria a Dios Es un espacio En nuestra vida Mi amigo Que nos visita Que nos ve a través De la televisión O las redes Yo no le estoy hablando De una iglesia De un sistema Le estoy hablando Que nuestro corazón Sea el trono de Dios Sea Dios quien gobierne Sea Dios quien nos guíe Hermanito Mientras más Nuestro corazón Se limpie Se renueve Uy Más bendiciones Vienen de Dios Mi hermano ¿Te puedo compartir Algo de mi corazón? ¿Cuántos tenemos Carro aquí? Levante su mano Va ¿Qué? Aunque sea de minutos No importa ¿No es cierto Que uno cuida El patatíulo Que a veces Y lo limpia Y esto Y se preocupa Y aquí y allá Pues en la colonia Donde ya tengo Treinta años De vivir No sé si fue ahí No sé dónde fue Alguien quería jugar Fíjese Y me rayó el carro Mira cuánto Espiritual Me puse ese día Me rayaron Me rayaron el bumper Día siguiente Me rayaron la puerta Y uno de hombre De ser humano Reacciona Y todos son malos Y los vecinos O donde fui al centro comercial Que qué barbaridad No, 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 no Es que Dios está probando Tu corazón Y me puse a pensar Si alguien Lo está haciendo Es que no estoy Reflejando La presencia De Dios Porque la palabra De Dios Dice que aquel Cuyos sus caminos Fueron agradables A Dios Aun a sus enemigos Hace estar En paz No podemos Mi amado hermano Hoy Venir y levantar Nuestras manos Y declarar su milagro Y no le estoy Botando su fe Pero nuestro corazón Si nuestro corazón Se limpia Se amplía Para Dios Se deja Que Dios Lo llene Que el amor De Cristo Lo gobierne Que la presencia De Él Sea lo más Bello En su vida Y en mi vida Le aseguro Que hoy Dios va a derramar Más milagros Sobre ustedes Se lo va a dar De ese lo que es Para Él Aprendí una palabra Con nuestro pastor Nos decía Antagonismo Diga conmigo Antagonismo Y esa que La persona Que qué Qué pasa Y la pereja Y no Yo no me dejo Y yo tampoco Ve que me voy A dejar Meta las manos No va a ganar Deje que Él meta las manos Y se va a acordar De la victoria Perfecta Que va a testificar En el nombre De Jesús Gloria a Dios Perdóneme Dios está Buscando Nuestro corazón ¿Sabe hermana Por qué no ha abierto Dios ese chorro Grande sobre usted Y sobre mí? Porque nuestro corazón No se ha limpiado Ve conmigo Rapidito A Mateo Capítulo 5 Versículo 8 El primero De los evangelios El famoso Sermón del monte Y dice Mateo 5 8 Lo puede ver En sus pantallas Bienaventurado Los limpios ¿De qué mi hermano? De corazón Porque ellos ¿Se acuerda Nuestro pastor Fundador Que decía De bienaventurado Doblemente Bendecido Y la palabra Bienaventurado Viene del griego Macarios Y Macarios Significa Una persona Inmensamente Feliz Mi hermano Aparte de los pecados Y todo el pecado Y el pecado Y el pecado Si Pero muchas veces No son los pecados externos O los manifestados Sino los guardados Aquí adentro Yo no le voy a criticar Ni le puedo criticarle Porque no soy quien De decir No este pecador Y que hizo esto Y se fue a hacer esto Y se fue a hacer lo otro Si Pero si yo lo critico Es porque mi corazón También está mal ¿Cuántos queremos Ver a Dios En nuestra vida Mi hermano? Perdóneme Hasta una pregunta Absurda Es ¿Cuántos queremos Ver a Dios En nuestra vida Hermano? Dice el versículo 8 Bienaventurados ¿Los qué Mi hermano? Porque ellos Verán A Dios Y Dios Quiere que tú Lo veas Mi hermano Dios quiere Dios quiere manifestarse Con poder Sobre tu vida Dios quiere Mostrarte Las cosas Grandes Y ocultas Que tú No conoces Si dejas Que su corazón Que tu corazón Sea limpiado Por él Por el tiempo No lo busque Pero dice Pero dice el salmo En nuestro corazón No habla de que se No habla de que se va a rendir Solamente Solamente póngase en pie Gloria a Dios Felicidades No habla de que se va a rendir En este minuto En este minuto Que me resta Son segundos Reconocemos Señor Que de la misma fuente No pueden fluir Dos tipos De aguas Puestos en pie Y reconocemos Que es tiempo Espíritu recto Sobre nosotros Señor Para honrarte Para glorificarte Señor Que podamos Testificar De ti Señor Por medio De nuestros actos Más que de nuestras Palabras Ayúdanos A darle amor Señor A nuestras familias A nuestros amigos Compañeros de trabajo A nuestros vecinos Señor Y ahora Padre En el nombre Poderoso de Jesús Te suplicamos Te bendecimos Que puedas Darnos siempre Ese corazón limpio Te damos toda la honra Y la gloria Oramos por este fin De semana Señor Por todas las actividades De tu iglesia Porque nos lleves Con bien Y que cada vez Que vengamos A este lugar Nos gocemos De tu presencia santa En Cristo Jesús Te lo pedimos Amén Y amén Regálemelo un fortísimo Aplauso al Señor De tu presencia santa De tu presencia santa Gracias.